A ver, Milly, Milly un día no está enojada contigo, y tú dices, Milly está enojada conmigo, y yo lo único que hice fue comprarlo, ir al supermercado y traer las bananas que ella no quería. No. ¿No? Milly se enojó conmigo el otro día, voy a decir la verdad, y esto es verdad, porque yo hice una comida espectacular en mi casa, comimos toda esta comida que yo cociné, que servimos un vino rico y todo, y después de eso, yo para relajarme me pongo a ver el televisor, y entonces, por culpa del programa este, me pongo el gordo y la flaca, y digo, mira para eso lo que ha puesto, mira a Ninel Conde en bikini como luce, y era en el Instagram del gordo y la flaca, mi esposa ha puesto el grito en el aire, ya estoy cansado de que me menciones a esa, Ninel Conde, déjame tranquilo. Milly, pero, no, perdóname, es que se me fue porque lo puso el Instagram del gordo y la flaca. Milly, Raúl estaba trabajando en medio de la cena. No solamente preparó la cena, el hombre trabaja 24 horas al día. La palabra que yo dije de verdad fue esta, mirenlo, ¿dónde? Y es que, pero Carlito, espérate. Raúl, pero en voz alta lo dijiste. Sí, pero espérate, espérate. Ay, Dios mío. Quiten una de las historias porque Raúl ahora va a contar su historia. Tenemos que cambiar el libreto que teníamos. Y si me fijan que luce así, Ninel Conde, ¿qué tú dirías? ¡Oh! Bueno, ahora vamos a algo serio. Se me fue, se me fue, le dió perdón a mi esposa. No era pensando de que Ninel Conde, no, Milly, no fue eso que Ninel Conde luce para nada mejor que tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!